La obtención de propiedades que están tal vez en algún tipo de desuso, se las roban registralmente, presuntivamente y después las vendían a otras personas. Además, aparte de eso, a partir del momento en que se desafilan todas las personas públicas por producto de una ley de hace algunos años, pues estas personas lo que hacían era falsamente establecer un liquidador de estas sociedades y con base en eso lograban tratar de vender las propiedades. Totalmente, es una actividad de crimen organizado. Nosotros lo que hemos hecho durante el día de hoy es culminar una investigación ya de dos años y seis meses aproximadamente que hemos durado. Estas personas desde hace tiempo ya venían dedicándose a esta labor y el día de hoy hacemos todos los allanamientos a fin de detenerlos. Solamente en una transacción de un día transaron 13 millones de dólares en criptomonedas. Esa es una cantidad importante de dinero. Dentro de lo que tenemos ahorita son materializadas 25 propiedades, pero dentro de la investigación tenemos que son más de 100 propiedades las robadas e incluso dentro de las mismas conversaciones que ellos hablan, ellos hablan más de 300 propiedades que han sustraído a través de esos mecanismos ilegales que ya hemos mencionado. Entonces es una organización que se dedica en buena medida al fraude registral, a lo que es la legitimación de capitales y también a lo que es la parte de la falsedad ideológica.